JURNY School of Costa Rica es una escuela nueva aquí en el Cantón de San Mateo. Nos enfocamos en el aprendizaje por proyectos y el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Además, tenemos estudiantes desde preescolar y hasta el último año de colegio. JURNY School es una escuela bilingüe. Nuestra escuela es una escuela bilingüe y es una habilidad muy importante en la sociedad. Nuestra escuela se caracteriza por el aprendizaje basado en proyectos. Donde los estudiantes son los guías de su propio aprendizaje y los profesores somos un acompañamiento que estamos a su lado ayudándolos. Ellos son los que escogen lo que quieren estudiar y se caracteriza porque trabajamos de manera interdisciplinaria con otras materias. Además, al ser franquista de JURNY School de Tamarindo, hemos recibido capacitaciones sobre aprendizaje socioemocional y además de aprendizaje basado en proyectos. Siempre para mantenernos actualizados y brindar el mejor servicio en JURNY School de San Mateo. Para nosotros la parte socioemocional es muy importante ya que cuando el estudiante se puede expresar lo aprendemos a conocer y él puede empezar a resolver problemas en un ambiente creativo y seguro. Así que sí, estamos ejecutando los Estandardos de MEP. Ahora mismo estamos en los estados finales para obtener las signaturas finalizadas. Estamos acreditados en Cognia en los Estados Unidos. También estamos ejecutando la Bacalaureate Internacional de I.B. Primaria y medio año y también el programa de diploma. Los invitamos a que vengan a conocer nuestras instalaciones. Estamos ubicados 25 Norte y 100 Este de Levi's en San Mateo. Pueden también visitar nuestra página de Facebook JURNY School of Costa Rica San Mateo. Pueden llamarnos al 89 49 71 74 o enviar un correo a oscar arroba journey school punto com. Los esperamos.